con criaturas. Nosotros vamos a seguir hoy, por lo pronto, con la Jaskai Control. Vamos a llegar a Ediamos. Y ya luego en Ediamos, ya sí, por fin, a ver si podemos revisar nuestros decks antiguos, meterle cosas nuevas. No hay nada en la tienda. No, no hay stonks. Y renovarlos. Básicamente renovarlos con cartillas nuevas y probar algún que otro deck nuevo, como por ejemplo el que nos pasó a Zori hace ya mucho, que hizo Theorycrafting sobre una Sultai a Pappus. Así que, pues nada, vamos a darle hechizos blancos y negros, azules y negros y blancos y rojos. Bueno, no ha salido ninguna, 750, pero vamos a salir. Esos oros, ya no quedan. Ya no quedan oros. Ya no quedan oros. Se gastaron los oros. Buscamos, los buscamos siempre en la tienda, los stonks, pero no están. No están. ¿Qué tal, ISG? ¿Cómo vas? Que, por cierto, he estado viendo en un TappetGG hace un buen rato que hay una Jaskai Control por ahí dando candela, pero para nada se parece a la nuestra. He ganado control tirando un Play with Fire a un Feldeon, exiliando una 8 cartas de la baraza para jugar al siguiente turno. Wow, wow. Oye, pues una maravilla entonces. ¿Esta mano es un kill? Vamos a colectos, vamos a tirar Restless Anchorage. Estás usando una Jaskai Control en estándar, supongo. Vamos a sacar a estos, vamos. Pues será la que lleva los... Torch de Fire o... Torch de Tower o... No me acuerdo el nombre de la carta. Lo he visto, lo he visto en un TappetGG. Vale, hay que limpiar esta mesa. Vale, sí, tú estrellas. Muy bien. Yo lo que voy a hacer es intentar robar, descartar. Voy a descartar este debil. No lo quiero. A ver si se hace balto. ¡Vaya! ¡Wow! ¡Wow! Sin pedirlo, eh. He dicho que hay que limpiar la mesa solamente. Madre mía, está su nombre. Coppercoat. ¡Yes! Nos va a pegar de 8, 9. 9, lleno un poquito más. ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bien! A ver si... Show me what you got. Ya está, coste 4. Muy bien. Había que haber 7, 2, 1, 20, de estándar con... Con mi mazo control. Tuve mucha suerte, pero lo hice. ¡Uy! Eso está. Muy bien. Eh... Sunwind Evangelist. Guarden. Vale, vamos a girar. Esto, esto. Collector's Foul. Let's go. Robar. Mmm. Esta guarda nos puede servir para más tarde. Tiramos el debil. Tiramos el debil fuera. Sí, esto es el debil fuera. Muy bien. Path. My turn. Robar. Otra tierra. Eh... Fiel o ruina. Que perdamos una vida aquí. Vale. No witnesses. Mesa fuera. Eso está genial. Tú pones un feldo y el regal te pone una shot en frente. ¿Qué haces? Concele normalmente, ¿no? Normalmente, sí. Pues con esta carta nueva, pegas. Si no te bloquea, entra daño. Y si no, te lo matas a ti mismo. Y al siguiente turno le empiezas a abrumar jugándole muchas cartas. No suele ser la situación más efectiva muchas veces. Pero, oye, se puede dar el caso del que no dé tiempo a curarse lo suficiente. Y termine eso quemándole o abrumándole, como tú bien dices, para entrarle por los lados. No, sí. ¿Dónde está el Stormcattle Coast? Paz, paz, paz. Un Falcon Memory. Un Farewell. No nos vendría nada más para ese Evangelist. Evangelist. Yes. Yes. I want to see what I got there. Vale, Get Lost. Y Jace. Resolve. Voy a poner el tope. Paz. Matamos el Warden. Vamos a robar. Venga. Vamos a robar. Otro Limpiame. ¿Esta, please? Get Lost. Vale. Creo que voy a tirar el Warden. Tres, cuatro, cinco, seis manas. Tenemos para jugar los tres. ¿Ves? Jace. Jace es win-condition aquí. J. Ok. No quiere esperar. No quiere esperar. Me ha concedido la partida simplemente porque no quiere esperar. Muy bien. Vamos a mirar el Enchant exactamente. Vamos a mirarlo. Dime el nombre del Enchant. Es el nuevo Enchant Rojo. El caso. Vamos a poner aquí. Carlos. Y vamos a poner. Case. Vale. Este. ¿De coste dos o de coste tres? Vale. No lo tengo. Vale, vale, vale. Esta no es Collector. No es un caso. Ah, vale, sí. El Expedited Inheritance. Bueno, el criterio del Damage es controlling my exile that many cards from the top of their library. They may play those cards until the end of their next turn. Es demasiado bueno, eh. Es que es demasiado bueno. Es carete. Es carete al ser mítico. Vale. Además, el doble rojo le impide mucho. Le impide mucho ir en otro tipo de barajas. Aunque bueno, tal. Con las tierras dobles que tenemos y tal. Actualmente en estándar es muy viable. Por ejemplo, en cualquier tipo de deck. Y ya. Ya. Y un Feldon, pues normalmente no puedes bloquear. Es para que tú pegues con el Feldon y que te lo bloqueen. Porque luego es que vuelves a llenar la mesa y... Y o... Empezas a tirarle rayos a la cara. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y quieres que no, es útil. Puede llegar a ser útil. Pero por ejemplo, en Mono Red. Quieres dos copias nada más. No quieres ver tres copias en tu mano de esto. Ni cuatro. Un Playboy, claro. El Feldon son dos de daño más otros dos. Son cuatro. Son cuatro cartas que ves que están ahí. Y que puedes volver a jugarlas. Tiene toda la razón. Tiene todo el sentido del mundo. Y tú sigues pegando. Tú quieres ir hacia adelante. Y te van a estar parando. Y tú vas a seguir robando. O sea, vas a seguir viendo cartas. Lo cual no está mal. Que te puedes exiliar rápido. Sí, pero vamos. Vas a una venta... Vas... Eh... Vas intentando decir... Me da igual. Tú bloqueame. Ya me robaré un lightning. Ya me robaré más Play with Fire. Ya me robaré más criaturas. Los pollos. Los squeak. Los godric. Las furias. Voy a ver demasiado. Demasiado cartón. Sobre todo si tus criaturas son más fuertes. Buena contra control. Controla actualmente. Salvo por el lightning elix. Que lo llevamos. No le hacemos daño a las criaturas. ¿En qué sentido es buena? Te tienes que pegar tú a ti mismo. A tus criaturas cuando te las vayan a limpiar. Que sí. Que está bien. Si puedes tirar un Play with Fire a un Feldon. Pues sí. Justamente un Feldon es exactamente a lo que se lo tienes que tirar. Porque vas a ganar cuatro cartas para jugar el turno que viene. O inclusive. Después de la limpieza. Tú hablabas del caso. Y es que. Tú hablabas del caso. Yo sé. Yo sé de cuál hablabas. No está el caso. Este. Cuando no te quedan cartas en mano. Te robas tres cartas por turno. La de robo del turno. Más dos más. ¿Vale? Te descartas tu mano. Sí. Muy bien. Normalmente no tienes nada. Y tienes tres cartas para volver a jugar. Ah. Connecting the dots. No. Esto es diferente. Esto. Esto sí que es un. Es lo que tú dices. Esto es una navaja de doble filo. Sí. Porque no puedes mirarlas. Claro que sí. Y. Te pide que descartes tu mano. Y sacrificarlo para poner todas las cartas ciliadas con estas en la mano. Ah. Tampoco es tan mala el bono red. Llevar una. Básicamente es una carta de robar. ¿Vale? Es un. ¿Cómo se llamaba? ¿Era el nominario? ¿Dónde estaba el wombat? ¿Era el curios? ¿El courier? Espera un segundo. No. ¿No era nominario? Era. Era. ¿Eriksala? ¿Dónde era? Dame un segundo. Vamos a ver un resete así. ¿Era el courier? No. El wombat. El wombat. El wombat. ¿Por qué no aparece? Lo tengo todo que tal. Quizás. ¿De qué? ¿Era de Cal... ¡Ah! ¿Por qué era de Calades? Y creo que no está en Calades. Remaster. Creo. No. No está. No está. Está el Heard of the Kiran, pero no está. Es que eso era un cartonazo para Mono Red. ¿Sí está? Pues es de coste 1 y no aparece aquí, ¿eh? Mira, por transformar y aparece esto. Tengo todos los filtros quitados, que yo sea. No, no aparece. No, no. No aparece. No, porque... Yo recuerdo de haberlo visto... En la beta de la arena estaba Calades. Estaba Calades. Un montón de cartas de Calades. Y decidieron que Calades no iba a estar en la release. ¿Vale? Lo quitaron y empezaron con Ravnica. Directamente. Con Dominaria y con Ravnica. ¿Vale? Empezaron... Lo voy a decir. Guarda Spar... Dominaria. ¿Vale? Ni Ixalan. Ni... Y antes de Ixalan iba... Iba a Calades. ¿Vale? Pues Calades e Ixalan desaparecieron. Y empezaron con Dominaria, Core S19 y luego Ravnica. ¿Vale? Lo que es después de la beta. Y... Más tarde decidieron agregar Calades. Pero es Calades el remasto. ¿Vale? Por eso no está el BOMAD. Por eso no está el BOMAD. El BOMAD. Pero bueno. Anyways. Lo que hace ese enchant es... Precisamente lo que hacía el BOMAD. Pero el BOMAD tenía que... Golpear, creo. O declarar el ataque. No lo recuerdo bien. ¿Vale? No. Era cuando atacaba. O sea, conforme atacaba. Y luego por uno rojo podía sacrificarlo. Y todas las cartas que habían sido exiliadas con el BOMAD. Las ponías en tu mano. O sea, descartabas tu mano. Descartabas tu mano. Y todas las cartas que había exiliado iban a... A tu mano. Tras sacrificar. ¿Vale? Pues eso es lo mismo. Es lo mismo. Lo único que tienes que pagar un poquito más. ¿Cómo que sí está? Vamos a ver. Esto es muy fácil. En Explorer. Yo le doy a Collection. Yo le doy a Collection. A. Coleccionadas y no coleccionadas. ¿Vale? Coleccionadas y no coleccionadas. Poste 1. Artefacto. Vamos, que si veo al robotillo yo lo reconozco. Si es que... Además es que es súper gracioso. En esta página no está. En esta página tampoco. En esta página... Aparentemente... Tampoco. Claro, esto en Collection. Está saliendo todo. Fíjate. Que yo de esto no tengo nada. De los remastered. No, no aparece. Ah, pero la Wi-Fi ahora sí la tengo, ¿eh? No, a mí no me aparece. Y si quieres escribo BOMAD. Si es que es BOMAD. BOMAD. Claro. Vamos a ver. No necesito señalar las formas. Mira, yo señalo todas las formas. Todo. ¿Vale? Y aparece la misma cantidad de cartas. Sí, la que sí lea cartas al atacar. Sí. Que no aparece. Que no aparece. Al menos así a priori. No la veo. Y no salió en Cala de Remastered. Es el problema. Que es de Cala de ese BOMAD. No, no aparece. No está. No está en la arena. Estuvo en la beta. Pero ya no lo está. Por internet. A buscar por internet. O lo enlazo. BOMAD. Es de Cala de Remastered. Cala de Remastered. Sí. Espera un momento. Sí aparece en Cala de Remastered. Pero a lo mejor no en la arena. Sí aparece. ¿Vale? ¿Vale? Y entonces. Esto tiene que ser algún tipo de error. Porque yo. Si pincho aquí. ¿Dónde está Cala de ese BOMAD? Cala de Remastered. Es un artefacto de criatura constructo. De coste 1. Voy a ponerla de coste 1. A ver. No vaya a ser que esté mezclada con las blancas. ¿Mentáis? No. Fíjate. El Merchandonghand. De coste 1. Está aquí como artefacto. Este sí aparece. Míralo. Oye. Pero esto. ¿Qué clase de brujería es esta? Sí está. Sí está. Sí que está. ¿Qué clase de brujería es esta? Vale. 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 Dame un segundo. Loquito. Sabemos que está. Colecte. Darnos conecte. Todos los sets. Coste 1. Ok. Le doy aquí artefactos. ¿Por qué no aparece? Mirad. Esto es Cala de Remastered. ¿Por qué no aparece? Eso es un fallito de la arena. Es un fallito de la arena. Es un fallito de la arena. No, no. Tiene que estar mal clasificada de alguna manera. O que en general no te la muestre así. Pues esto es gordísimo. Está súper mal. Vale. Vale. Un segundo. Un segundo. Colecte. No es colecte fuera. Reset. Reset. Tengo una. Voy a quitarla. Quiero que no las muestres todas. Bum. Escribo goma. Ahí es que aparece. ¿Qué? ¿Qué? Pues lo he puesto en mi núclea. Si lo puse antes. Y tengo una colected. Entonces. Si yo le doy aquí a colected. ¿Me desaparece? ¿Por qué ahora sí aparece? Es súper raro. Y yo puse coste uno. Artefacto. Es un artefacto. Colected. Es una red. No aparece. Voy a quitar la red. Tampoco aparece. Voy a quitar artefacto. Ahora sí aparece. ¿No es un artefacto? No está considerada como artefacto en el buscador. That's the problem. ¿Vale? O sea. Está considerada como. No es incolora. No está siendo considerada incolora. Está siendo considerada blanco. Tampoco. ¿Y todo esto? ¡Ah! ¡Ah! Tenemos el truco. ¿Vale? Es uno de estos tres colores. ¡Amigo mío! Porque en el coste. Para descartar. Está incluido el mana rojo. Entonces se considera roja para el buscador. No está considerada incoloro. Esto es un fallo. A la hora de. 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 Describir la carta. Porque la carta. No es. De color rojo. Es un artefacto incoloro. ¿Vale? Bueno. Hemos descubrido un fallo. Bueno. Hemos descubrido. Por favor. Alator. Habla con propiedad. Descubierto. Un fallo. ¿Vale? En la arena. Ya sabéis. Si os acordáis. De una carta. Que tenga. Una habilidad de color. Que sea justamente un artefacto. Buscad. Por ambas cosas. Por ejemplo. Y tiene. Una. Una habilidad activada. Color negro. ¿Vale? Pero puede ser un artefacto. Como por ejemplo. Fijaos. Esto no es una carta negra. Efectivamente. Con los prototipos también pasa. Es cierto. Es cierto. Zorí. Entonces. Fijaos. Esto es una carta blanca. Pero como tiene un coste. Dentro. De su habilidad. Que es pagar un maná negro. La reconoce como negro. Si yo quito esto de aquí. La pongo en blanco. Debería de reconocerla. ¿Dónde está la pantera? Vamos a buscar la pantera. Venga. Vamos a buscar la pantera. En un segundo. Será de fácil. ¿Dónde está la panterita? ¿No está? ¿No está la panterita? No va a estar. No va a estar. Ya lo digo yo. Es un fallo enorme. Hay que tener mucho cuidado. Pero igualmente escribimos bomba. ¿Vale? Y no aparece. Fijaos que la pantera tampoco. Ah. Aquí está. La última. Uh. Vale. Venga va. Si yo escribo bomba. Vale. Me está dejando por mentiroso. Ahora coste uno. Colested. Ok. Vale. Muy bien. Arena. Muy bien. Parece que estás aprendiendo conforme buscamos. Pero ok. El gorger. Plex gorger. ¿Vale? Pones como artefacto y no aparece. Pero es que es un artefacto. Entiendes. Es sin color. Yo quiero que me muestres todas las cartas en color que tengan en su nombre gorger. Correcto. Y el Silex pasará lo mismo. Silex. Aparecen estos dos. Aparecen estos dos. Pero no aparece el de Ulza. Curioso. Muy curioso. No debería de funcionar así. Sinceramente. Pero bueno. Anyways. Vamos a ganar la última partida. Este lo regalo. Ese Haley se te lo regalo. Sorry. Vamos a ganar la última partida y vamos a mejorar los otros. Ya está. Ya está. Hay que acordarse. Simplemente hay que acordarse. Hay que vivir con ello. Hay que vivir con ello. La identidad de color. Gracias, chomo. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Pero identidad de color. Esto es una multicolor con identidad de rojo y blanco. Esta es una carta blanca con identidad de color blanco. No porque lleve dentro un coste adicional o diferente tiene por qué identificarse de otra manera. De hecho, si te fijas en el reborde tiene tanto color blanco, colores blancos como colores rojos. La Enilelix, por ejemplo. ¿Anda ha perdido 8 minutos? No, por nada de mierda. Quédate por aquí con nosotros. En realidad nos dice que las cartas son de los colores tanto del coste de maná como los que incluya la caja de texto. Si esa es la descripción de identidad de color blanco, si yo busco el Get Lost en blanco y luego dentro tiene un ticker de color rojo, si la busco por la identidad de color blanco no aparece. Es lo que le ha pasado al Boman. Es lo que le ha pasado al Boman. No es lógico. Pero para un buscador es confuso eso. ¿Por qué tengo que ponerle en marzo? No tiene sentido. ¿Por qué es rojo? Pero es un artefacto incoloro. No tiene sentido. No tiene sentido. Ese tipo de identidad no tiene ningún sentido. Vale que su identidad pueda ser Mardu, pero me tiene que aparecer también si la busco por incoloro. Esa es la cuestión. Pero la carta en sí es un artefacto incoloro. Yo necesito que se me muestre como incoloro. Luego después cuando doy clare el ataque. Todo esto se lo voy a exiliar. Sé que va a petar ahí. Sé que va a petar ahí. Vale. Va a hacer Gleeful Demolition. Gleeful Demolition con la sangre. Venga. Just do it. Muy bien. Solamente busca por identidad. Lo cual es malo para nuevos jugadores. Es que no entiendan esa terminología porque no la explican en ninguna parte. ¿Vale? Ahí es un error igualmente. Está sobrellenando la mesa del oponente aquí, eh. Sí, bueno. ¿Qué te has creído tú, eso? ¡Por decidir! Neteerran fuera. No se ve a solo uno y uno. O sea, uno a la cara, uno al Jace y listo. ¡Va! Tienes razón. Tienes razón. La he liado. La he liado. Tienes razón. No tengo doble blanco. Bueno, pues mira From Lost to the River, ¿sabes? From Lost to the River Esto Collector's Vault Esto aquí Esto aquí La he liado, la he liado No pasa nada, se la hago después Vale, ven a pegarle al Jace Vente y pégale al Jace A menos que me tire un Nimodane ahora Si me tire un Nimodane, pues bueno, fallo nuestro Sí, ahora después Una Isla y un Stormcarver Le reviento además El Carn of Souls Listo Creo que voy a perder el Jace Uno, dos, tres, cuatro, cinco Me lo puedo matar fácil Además va a volver a... Vale Este es un problema Esto sí que es un problema 6 de daño Dependiendo de donde quiera venir Va a seguir girando Dos, tres, cuatro Cinco, seis Sigue haciendo daño Pero bueno, todo Lo tanquea el Jace Prefieres crállear Pero es que he cobrado Contra bonos con Vogue ¿Tú te estás dando cuenta La exiliada que le voy a meter aquí? Ok, sí Está claro que tanquea el Jace Ya bueno Pero... Es un riesgo a correr ¿No? Normalmente Boros como uno lleva Get Lost Y ahora dame un No Witnesses Y ya está ¿Va a robarse? No ¿Va a crállear? Crállea Vale ¿Qué viene después? Este va al bottom No, que tendría que haberlo jugado mejor El turno anterior Y así este Niner No habría salido Buscándose nada Comería el payo Y ya está Pam 4, 4, 3, 7 A la vuelta Pues... Witness the future Get Lost Jace Feel of Ring Feel of Ring No Wander in a vida Feel of Wander No Sliding Elix Aquí Ganamos 3 viditas Y... Que sea lo que tenga que ser Ya está La he jugado mal yo Me tendría que haber dado cuenta De que no tenía el doble mana blanca Pero como estaba todo ahí Con el run run En la cabeza Del... Precisamente Del... De lo que estamos hablando Me he despistado completamente Pero si hay que pagar Por el fallo Se paga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dame unos witnesses Please Unos witnesses Mmm ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué con vos, qué? Pero ya acabo de ganar un token para parar a la vuelta con la Wandering. No me mires eso, no me mires eso, por favor. No hagas eso, qué miedo. Qué miedo me ha dado, por favor. Que mire eso. Qué miedito. Yeah, special reinforcements. No. 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 ¡Gracias! Que llegas a este punto y yo no me queda nada, Zori. Es mejor ahorrar en vida. Tengo que ahorrar en vida. No me queda otra. No me queda otra. No me queda otra. Es falta que le toque. No tengo nada. Juega tu Imodani y listo. Ahí se viene el Imodani. Ahí viene el Imodani. No hay 6 cartas. Ya ha tenido que verlo. Efectivamente. Y una de Impa Kali. Imodani. Y 4-4. Y 3-3 que entran pegando aquí. El fallo. El fallo del Early Game. El fallo de no haber tirado bien el Temporal Lear Town. Y le ha dado el segundo leoncito. El final a las 6 del tope. Hola Thor. Feliz lunes. Muy buenas. Incapable. Laboras está muy dura. Laboras es durísima. Está bien. Está bien. No te preocupes. Pero si ese game puede pasarla. Por supuesto. Pásala por el Discord. Lleva mucho anti. Pero es así. Vaya. Qué partidio. Keep. Blind in Elix, please. Kill the Queen. Kill the Queen. Ja, ja. Ok. Se buscan plates. No hay problema para nosotros. No hay problema. Go. Let's go. Mira. Blind in Elix. Pass. Pass. Sí. Vamos a pasar. Vamos a jugar defensivos. Hasta que tengamos 5 manas. Restauración de Iga Yu. No. No. No quiero. No te saques más tierra. No tienes más tierra de mano. Bien. Sound and Pass. 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 Let's go. Vamos reventando aquí. Aprovechamos el mana. Cuatering. Muy bien. Tendría que haber cogido mana rojo. Tendría que haber cogido mana rojo. Pásate. Pásate. Para hacer así. Y aprovecharme. ¿Quieres pegarme de dos? Pégame de dos. Sí. Sácate más mana. ¿Qué es la mufa? La mufa. Pero la pruebo después. La pruebo después. Es que. Tenemos muchas cosas que ver primero. Pegas. Sí. ¿Por qué no pegas? Es gratis. ¿Pero qué es gratis? Pegar. Oh my god. Me voy a quedar con tu redle. ¿Vas con el redle? ¿Vas a pegar con el redle? Tenga con el redle. ¿Cómo se puede ser tan cerdo de llevar Raid o Paul Livian? ¿Cómo se puede ser tan cerdo? ¿Cómo se puede ser tan puerco? Esto es muy puerco. ¿Vale? Es que me estoy temiendo una Gaia. Ok. Yo era el deck. Efectivamente, yo a la calla. Es un eternal Wanderer. Y una calla, sí. Efectivamente. Muy bien. Muy bien. Y los decks también. No es que pegan de cuatro. Es que tiene un montón de remo. Al paso de tirarle cosas. Sí. Muy bien. Otro planes. Fuera. Bueno, no tenemos manera de librarnos de ella. Tenemos que ir a pegarle. Uno, dos, dos. Tiene que haber cogido el Farwell. Era Farwell. No hay nada. si. Vas. Que nos lo uses, ¿no? Entonces un którym поч. ¿Sie todo se puso algo en algo. Si. Pasa uno aquí Die monster No land No land Es una tierra Sigue siendo una fucking tierra Tío No, en realidad no quiero hacer eso Muy buenas filianetar, ¿qué tal? No land La diferencia, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cerrarles Tengo otra guamberín, ¿tienes otra? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué maná negro lo activo? ¿Qué vamos a hacer? 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 ¡Gracias! Sí, puedo activarlo, pero ¿para qué quieres que lo active? El nuevo este en el graveyard Ahora mismo tengo un blocker Pero esta persona Esta persona sabe lo que está haciendo O sea, con el propio raid Puede quitarme esto Y liberarse eso Ahora no tiene target ¿A quién hacerle eso? No puedes No puedes No puedes Hacerle tarjeta a nada Oh, oh Wait a minute Wait a minute Quiere exiliarse eso Para liberarse eso Prefiero matar a la tierra Prefiero matar a la tierra Muy bien Libérate de eso Es una 1-1 Y... Es que se buscan planes ¿Le quedan 19 cartas en el deck? No, no ¿Le quedan 19 cartas en el deck? ¡Pura, pura, Zoria! ¡Pura! ¡Qué razón! ¡Escrazo! ¡Qué razón! ¡Toda razón! ¡Gracias! ¡Me conformo con un No Witnesses! ¡Me conformo, eh! ¡Ahí tienes un robo! ¡La broma es que le estoy dando un robo! ¡Tick! ¡Past! ¡Past! ¡Canny Trail! ¡Yes! ¡Scry 2! ¡Mira las que quiere! ¡Tiene mana de sobra para sobrepasar nuestro No More Lies! Y esa carta del tope se la puede robar. ¡Oh! Ya no lo puede sobrepasar. Lo puede robar. Muy bien. Ajá. Sí, muy bien. Tiene CRY 2 al Candy Trail. No lo quieres pegar. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias. 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 ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Es para qué se haría chuflear? Pues es lo mismo. Había un youtuber de nadie que se llamaba Scribe3. Engliñol. Ahora está el youtuber de Dragon Ball Cat. Bueno, hace cuatro años pero no sube nada. Entonces ya no está. Entonces ya no está. Seamos honestos. Vale, es un kit. Bien, me gusta verse nada. ¡Hombre Raiden! Gracias por estar Raiden. ¿Qué tal ha ido el stream? Que por cierto en ese channel... Ostras. Esto contrarrestado. En ese channel tuyo de Raiden no te sigo. Tengo que seguirte. Guapetón. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido la tarde? En general. ¡Muy buena rope! Ok. Ok. Espero que no la proteja. Espero que no pueda protegerla. Bueno, tiene double strike. No parece que no haya nada. Se matan entre ellas. Tic tac. Tic. Tac. Venga. Next move. ¡Uh! El peligro. El peligrito. Vale. Me sumo aquí. ¡Oh! ¡Muy buenas Fiel! ¿Qué tal? Buenas de nuevo Raiden. ¿Qué tal ha ido? Cuéntame cositas. Si te tienes que ir. Vete. Yo no te esfuerzo a quedarte. ¡Muy buenas Roger! ¿Qué tal? A ver. Azul. Muy bien. Muy bonito. Esto es un... No me mientas más. Por favor. Esto es muy duro. Un manazo. Pues aquí vamos. Controlando como siempre. Intentando llegar a Diamon. Y luego nos vamos a poner a mejorar nuestros viejos decks. Pero voy a buscar mana blanco aquí. No pincharme mucho la vida. Que contra poison. Bueno. La vida viene a importar poco y nada. Hay otro lugar. Pero un buen rato con la gente. He pasado bien. Me voy a la calle. Venga. Disfruta. Del paseo. No compro muchas cosas que... El dinero no está para tirarlo. ¡Oh! No lleva básicas. No le quedan básicas en el deck. Eso es bueno. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. Vamos a probar. Ya que por aquí no puede pasar ahora mismo. A ver si le quitamos tierra. Si le quitamos tierra. Se tiltea. Se rinde. Se va. Y ganamos fácil. Venga. Dos tierritas fuera. Bueno. Probamos online el Elix. Muy bien. Bien bueno. ¿De qué tengo tantos puntos en tu canal? ¿Y de qué me suenas tanto? ¿Por qué ahora mismo no caigo? Ah. Pues si te has cambiado el nombre. ¿Eh? Que hay mucho ninja suelto. ¿Eh? En Twitch. Pues a lo mejor ni te acuerdas. Y yo tampoco. Porque os cambié los nombres y me dejáis pues... Picueto. Venga. Más que afuera. Un Get Lost. Um. Hacer otro token. Pegar. Gratis. Bang. Um. Metemos con Get Lost aquí. Hacemos Intrude on the Mine. Buscando un Fairwell y le ganamos. Le terminamos de ganar la partida. Venga. Venga va. Ah. Yo no llevo mucho tiempo con el mismo nombre. Pues te habrás pasado alguna vez. Me habrás puesto de fondo. Seguramente sea eso. ¿Vale? Y pues eso. Accent. Yeah. No hombre, no. No. No te la llevas a ninguna parte. No puedes pasar. No puedes bloquear tampoco. Pues... Uf. Uf. Venga va. Lo hacemos. Ahora me robó otro. Para la cara. Temporary. Para la cara. Temporary. Bam. Bam. Correcto. Gigi. Gigi. Diamante. Alpin. Best one. Let's go. Y jugando control. Solo control. Bueno, el otro día estuvimos jugando laboros para probarla y tal. ¿Vale? No os puedo mentir. Pero. Mayormente ha sido con Yeskai control. Para llegar a menos. ¿Vale? Vamos a coger... Vamos a coger primero. Muy importante. Voy a buscar... ¿Dónde está? ¿Por dónde está? Creo que todavía la tengo abierta aquí. Esta Sultai. ¿Vale? De Azori. Esta Sultai Apartus. Vamos a darle a More. Vamos a darle a Exportar. Copy for MTGA. Vale. Dex Successfully Import. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me faltan cartas. Voy a darle al corazón. Corazón. Y vamos a verla. Es Banju con este nombre de 2015 o antes y todo. Que me banearon la cuenta por bot cuando era Vástago. Que me devolvieron, creo recordar, el canal de domingo. No. No. No, no. Cosas que pasan. Vale. Me falta un Delicobrath. ¿Podemos craftearlo? Sí. ¿Podemos craftearlo? ¿Craftearlo? ¿Craftearlo? Quiero. Craftearlo también. Vale. Vamos a verla. Vamos a verla. Un par de 5 pares. Vale. La sinergia del deck, of course, es Mindsplash Aparatus, ¿vale? Buscando tirar Orreyos Robbery, el Doppelgank, ¿vale? Para copiar un montón de cosas. Había cosas que no me gustaban, como el Urgent Necropsy. Cosa que no me gusta, ya que llevamos los debios. O sea, tú no quieres exiliarte cosas por coste X, ¿vale? Con el Dely Cobra es diferente, ya que si puedes exiliarle cosas que hay en cementerios, es muy, muy bueno. Esto es por si acaso, ¿no? Va a destruir un Artefacto, una Creature, un Enchant, e incluso un Plainswalker. Pero es por el Total Mana Value, uff, está muy duro esto. Porque nuestros costes son, por ejemplo, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4 máximo, 4. Si hay algún debios en el cementerio, que no deberías de exiliártelo, ¿vale? 5, si hay un Dely Cobra Up, y 7, si hay alguna virtud. Uff, esto es muy duro, ¿eh? Muy buenas, Dracar. ¿Qué tal? Esta carta es precisamente para un deck, para un deck que no utilice para nada el cementerio y dice, bueno, pues, Collect Evidence. Y hago todos los modos, ¿no? No sé. Voy a probártela así, ¿vale? Vamos a probarla así. De hecho, le voy a poner... Entonces, estándar es Azori... Apar... Azori Aparatus, ¿vale? Azori Aparatus es un buen nombre. No he mirado a Fuente de Mana. Una carta que no vas a curvar. Claro, no, 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 por supuesto que no. Por supuesto que no la vas a curvar. Y vamos a probarla. Of course, el ranker. Para eso quería yo llegar a Diamante para no perder el rango. Que sí, que sí, sé cuál es el rango. ¡Guarda silencio! ¡Hala, por favor! Que no somos patos. Que lo sé. Ay, ay, ay. Qué pesadita la adita, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Ojito, eh! Le faltaría el Heilisen, sí. Pero ya estáis vosotras para spamearlos, si queréis. Tenéis muy mala baba. Por más que me guste este Silver Stratin. Y esto es un Mulligan. Vale, mira, pues la Necropsia sabe dónde va a ir, ¿no? ¡Al carajo! Otra va. Esto sabes que no voy a poder jugarlo hasta que esté el aparato inmensa. Y que nos van a linchar. Al final llegué a la mitad y con cualquier cosa menos tus mazos contra el bono. ¿Y qué le hago yo? Es con que me pierde uno. ¿Y si tiene algo de uno que quiero contrarrestar? No, no tiene nada. Venga. Al final he perdido dos vidas juntamente. Muy molesto. Fuera. Largo. Voy a copiarme aquí, las tierras. Me... Yo sé por rampear. Y puedo copiarme un permanente. Tres, cuatro, cinco, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y para copiar dos permanentes sería ocho manadas. No tengo ocho manadas. Se come su propio Lunarca, ¿eh? Lo estoy viendo. ¿Cómo es eso? Sí, pero... Sí, pero copiar un solo un permanente. Sabemos que tiene ramo. No hay solución aquí. A ver si tocan. A ver si tocan los parramesas. ¿Cuatro cartas del oponente? ¿Cuatro cartas del oponente? ¿Cuatro cartas del oponente? Pero yo qué sé. No, me mata. Son tres, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. No, estoy fuera. Estoy fuera, estoy fuera. Da igual como me ponga. Aunque toque un barremesa. Tres, cuatro, cinco. ¿Cómo le paro por arriba? ¿Cómo le paro por arriba? Ya, pero ¿y qué exilio yo para curarme una vida que no me pase con al Lúminus o que no me mate con un Ressler? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Obviamente esa es la fuerza esa. Pues me la lío. No sirve algo que quieras. Tengo que bloquear con todas. Necesito un limpia mesa. Me he curado. Me he curado. Necesito un barremesa. Límpiame esta mesa. No. Buscando el barremesa. ¿Marcha? No. No. Buscando el barremesa. Sí. No. 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 te abro de la mano el nuevo mobile esta tras, el Assassin Trophy ¡Gracias por ver! 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 Habría que meter más básico ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muémo prin! ¡Provar 3 cartas! ¡No more lights! Ok Ostras, ahí 45 Tiene la parienta la pausa Uff, va a ser partida larga No voy a poder hablar con ella ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! Tenemos más tierras que el jugador de Kronio ¡Ah! ¡Socorro! ¡Again! ¡3Lives! ¡This! que me han partido bien la cara venga Rope, gracias por pasarte nos vemos ¿porque llevamos taquil? ¿porque llevamos taquil? ¿le moja alguna criatura? ha dicho no no quiero jugar contra 9 cartas de las mías no quiero jugar contra 9 de mis cartas o sea, el jugador de control que no quiere jugar contra sí mismo le he quitado 3 farewells 3 y un soul partidium wow GG oponen, GG ha ido a girarse entero y he dicho, mira, 9 cartitas son 9 cartitas que le quito muy buenas Maynex ¿qué tal? justo me has pillado la pausa vamos a modificar el deck de Astorip hay 300.000 patos ahora, hay muchos patos no 300.000, pero hay muchos y el Takenuma, sí, claro, por supuesto que se va a quitar voy a quitar el Takenuma quiero, 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 quiero otro Ressless Cottage más me gusta mucho negar no quiero negar no quiero el Urgent Necropsy quiero, prefiero un Syncopar prefiero una Marcha más y un Experimental Auric más o incluso un Orreggius Robbery me lo castello, me da igual y el Doppelgan pues es en plan quiero abusar de esto pero sería para copiar cosas del oponente en realidad es como una win condition al estilo Virtue no este deck porque de aquí ¿qué queremos copiar? copiarte, yo que sé, un Mindsplay aparatus extra te lo vas a copiar sin sin contadores copiarte una Virtue quizás una Zusa si queda en juego y si no tierra más tierra pero copiar tierras sobre todo para copiar cosas del oponente yo uso para copiarme mis propias tierras y luego haces lo que te da a 8 manás sí porque son 2 copias son 4 copias de 2 tierras diferentes entonces estás ganando 4 manás a turno 8 te pones a 12 13 luego cuando tienes la tierra no es tan efectivo quizás con Mindsplay Mindsplay aparatus de turno 4 sí es más efectivo pero no es lo que te quieras robar a menos que puedas comprarle algo interesante al oponente ¿vale? pero bueno se puede quedar así yo creo que así va mucho mejor un 5 par más una marcha más ¿vale? eliminamos la carta de coste 4 que no me gusta nada no pinta nada en este deck unos Rejos Robert y más y cambiamos hemos cambiado lo diré hemos metido un Restless Cottage hemos quitado el Takenum ¿vale? Gusei Hu es útil Otaguar es útil ¿a cuántas tierras vamos? por cierto 27 27 tierras 27 tierras muy buena ciudad ¿qué tal? 27 tierras vale entonces mira vamos a quitar una voy a quitar voy a quitar voy a quitar Dark Slick Shores vale vamos a ir a 26 y voy a meter dos limpiamesas extra monoway de 200 cartas ¿cómo de 200 cartas? ¿qué me estás contando? yo creo que sí porque no quieres quedarte corto de tierra 26 tierras va a tesoro mira no vale vale espera vamos a dar un experimental abrimadas para buscar más tenemos un Mirex es mejor buscar vale por ejemplo limpiamesa que otra cosa bueno ¿y por qué no? no en serio pero la gente que juega la gente a que juega en la arena 200 cartas ¿qué me estás contando? siempre y siempre me ganan no sé cómo le hacen para no perder Landrop y siempre tener respuesta cosas de la arena cosas de la arena de las que no vamos a hablar hoy de las que hemos hablado muchas veces pero hoy ya no merece la pena seguir comentando ¿no? ¿qué? no hay ningún manáver de nuevo necesito ¿no? 200 tierras muy buenas Fuchina ¿qué tal? todo el mundo sí al mazo de 200 cartas mono white ¿por qué? porque llevar un montón de busca tierras sobre todo y todo la mayoría que vas a robar de cosas va a ser 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 quizás tiene todo el sentido del mundo yo que sé a lo mejor llevan 30 tierras ah pues mira le das aquí le das aquí con cedes en cada partido y listo y te vas a otra el nick del compi me da igual el nick del compi no me importa no 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 iban por ahí los tiros pero si quieres pues puede ser indefable puede ser bueno es una boros combo apparently yes ¿por qué tienes que quitarle el máximo del deck que tienes un robo no es una otra carta que jugar con esas zandampas wala 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 estamos más muertos que vivos lo veis ¿no? Hasta luego Yo, como tú, con el verano El novice inspector Se tiene que ir Cinco partidas Llevo ahí cinco campos de Adomain No he visto un Adomain En días Uy, el regal bonito Voy a robar dos cartas En busca de limpia mesa Pero es que es lo normal Encontrarte la poros Ese conejo pega duro Ese conejo Pega muy Pero que muy duro Muy bien, el limpia mesas está aquí Nos pega de 11 Pam, 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 pam Pam, pam, pam Deadly Crap No puedo jugarlo con esto Así que vamos a limpiar y listo Y esto es lo que nos queda Dos Orreggios Robbery Transporta el color rojo Entra filiado La boros, por supuesto Está muy dura Seis En el turn No No comprenden No voy a sacar esto Que me pegue de uno No lo voy a intentar jugar Algo Tampoco es que es una estrategia que gana super rápido Una marchita Ya da igual Ya da igual Es increíble Es increíble El gachapón El gachapón de las magic Es lo que os vais a encontrar estos días en el ladder Vale Sobre todo Boros con Bo Que es una estrategia muy Muy rápida Y muy fiable Todo se ha dicho Ya pero Aparentemente La arena Está Por la labor De facilitar Las combo Rago Buf Pece Pece De mano Mucho mejor Debo perder Fuera Tengo mucho Visitante Generoso Bueno pues vamos a la contra Vamos a la contra A ver si saca El que hace descuento de enchant Y al menos me lo llevo De camino Yukai Problemas también aquí El generoso ¿No? Yo he intentado quitarte el descuento Voy a sacrificar unos rayos Menos a Udacity que va forever and ever Lo único pues el Kalix sigue aquí dando guerra Chicos Enmazomados aquí Total Siete Pan Palito en la carita Hace una copia de mis chicos Más fuerte aún Vale Menos mal Para arriba Muy buena Y no tengo doble negro No siquiera para buscar cosas Entra al entrarse Dopa Va a pegar de cuatro Ah no pega de cinco Porque el otro era un token Te da la vuelta y finaliza Pues crea un portrait Dos muy chicos Correcto Muy bien Once de daño Mesa Oh Que no tenemos de más nada Por favor Que mala suerte Pues ya he terminado La YSK Hemos llegado a Diamond Y estoy probando Dex Modificando Etcétera Etcétera Yo que soy Azor Me pongo triste Azori Una vez más A ver si toca Si no un pito una pelota Pero siempre toca No Eh Dame un segundo Dame un segundo Fuera 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 Cancel 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 Voy a meter los Pazas Peril Claro Por supuesto De mala suerte Buen resultados Pues con la YSK Hay control Por supuesto Eso es lo que hay que jugar En realidad Para subir Eh No Pazas Peril Paz 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 Peril Quiero tres Pazas Peril Vale Voy a quitar Voy a quitar Un experimental Aguri Voy a quitar Una marcha No Que metimos De más Las virtudes Voy a dejar una Y los dos Pelgandia Te digo No los veo Pero bueno Unos rayos No Porque es una Muy buena Win Condition Vamos a dejarlo así Vamos a 26 tierras Está bien Quizás el mana negro Haya que tocar La curva de mana Porque en esta partida Si me ha faltado Mana negro Pero no sé por qué Quizás haya sido Es demasiado fuerte Es demasiado fuerte Ah Y ahora no tenemos Mana negro No podemos jugar Experimental Elderly Cover up Y Pero no es un kit Tengo tres tierras Al empezar No habría que estirar Tanto En En tierras raras Justamente nos van a tocar Contra el jugador de control Y se mierda Que nos va a venir muy bien Death Cap Dark Slick Shores Again Fast Fast Bien A esperar a que se gire Pues te puedes pasar Por el Youtube Que tengo la lista Quizás no está muy actualizada Pero Si no Ahora después te la paso Ahí se encalé Ahora después la copio En el disco Fast Michael Mirx Fast 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 Ahora después En cuanto pueda Hago un copy paste Yo la pongo en la sección Dex Del discord End of turn No roban con nada No buscan nada Cuarto maná Fast Pues va a tocar Creo que va a tocar una Wandering Emperor Pero nosotros seguimos con nuestro plan De hacer mi Vexianos Arriba esa Wandering Y le hago rayos de atrás Me da igual Quiero quitarle a tres cartas ¡Ah! ¡Miren un segundo a mi Vex! Pero es una lástima Que hayan tocado dos tierras La gente anda probando cosas Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta De que va a querer blinquear esto Blinquear cualquier otra cosa Que tenga más en el deck Para hacernos desaparecer permanentes ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y tiene que ser un Gnome Fox. Bueno, es un Neuroxia, ¿no? Let's go. No, 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 no. No, 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 no. No entiendo... No puedo nadar al final del turno. De ganar por veneno, ¿no? No puedo nadar al final del turno. 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 No hay un turno. A ver si se tira un limpia mesa, yo qué sé. No va a pegar. Se va a quedar para defender. Muy bien. Ni memory. Nada, nada. ¿Qué tienes? ¿Full Removal en la mano? Si pega es porque va a limpiar la mesa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En la vida. Yo no... Yo no pagaría la vida. Yo tiraría Sanfall y listo. Es Sanfall y quedarte para contrahechizo. Haberle robado su propio Mirex le está pasando mucha. Una factura demasiado grande. Lo que tengo que hacer es tirar el Werefox. Ya, claro. Pero por lo menos luego le revientan la mesa a la vuelta. Revientan la mesa. Targeteamos Make Disappear. Le damos la mano. Le damos el deck. Pero no, no. Es más práctico para ganar la partida tirar su propio Werefox. ¿Vale? ¡Gracias, Driftuba! Con esa pedazo de suscripción con el Prime. Muchísimas gracias. Qué guapetona eres. ¡Oh manco of plenty! ¡Oh manco of plenty! ¡Oh oh oh! ¡Oh oh oh! ¡Tu saco en tu yur manco! ¡Oh manco of plenty! Pero no tiene pinta de lo que ha dicho Draskar. Esto ha sido tirada el cable. Ha dicho, no quiero jugar más. ¿Jugador de control? No has jugador de control. No sé por qué lleva los Werefox. O quizás no se esperaba encontrarse esto. Esto. Llorones. Puede ser. Just maybe. Vamos a parar aquí. Vamos a salir con el plan inicial. A lo mejor se está haciendo la del loco, ¿no? ¡Ay! He perdido la partida. No, no. Y... Bueno, hemos ganado. ¡Gracias! Entre comillas. A los Rejuroveri. Gracias. Por haber mirado otras cartas. Hemos encontrado un par de tierras. Y una de ellas era el Mirres de los Monentes. Le hemos dejado sin tierras. En parte. Y nosotros hemos podido hacer la presión. Ok. ¿Por qué sigue iluminada la story? Ah, ha cambiado ahora. Ok. Ok. Antes no era a las 5 de la tarde. He mirado la story de ayer, ¿vale? Realmente está jugando una baraja muy molesta. Como para que haga su derrinche. ¿Qué va? I don't know. I don't know. I don't know. Le ha castigado muchísimo que le contrarreste la Wanderer. Y ha visto los sincopares. Ha dicho, tiene más mana que yo. No voy a poder jugar nada. Y no ha intentado sacarme los contrahechizos, ¿no? O sea, si realmente piensas que tu oponente tiene muchos contrahechizos, lo que tienes que hacer es jugar algo de value. No completamente. No tu play completo. Para intentar sacarme los contrahechizos y luego poder jugar tu partida normal. Digo yo. Esa es la manera. Mira, pero bueno. Eh... Vamos a remodelar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Querida mía. El mazo de Asio. ¿Qué inclusión podríamos hacerle? ¿Dónde está la Aparatus? Where are you? Esper Aparatus. Esper Aparatus. Esper Aparatus. Nuestra Esper Aparatus. Lleva 3 Path of Peril. Un DM. Dos debius quebrados. Tres Mind Splice. No one. Fair One Sunfall. Cestucillo. Sansa Rebelry 5 Park. Marcha. Marcha Blanca. White Suns Twilight. Silver Keratini. Dos Edictos de Soldier. Just In Case. Pues... No sé por dónde apretarle. Para meter los Outrageous. Que es lo único que queremos, en realidad. Outrageous Robbery. Quiero tres Outrageous Robbery. Fíjate. ¿Dónde le aprieto a esto? ¿Cuál es vuestra idea? 26 tierras. Está bien. Pues es que le gusta hacer, pero no que le hagan. Pero lo que hay. La gente es así. El Removal y los 5 Park no podemos quitarlos. Los debius tampoco son parte de la win condition. The end es muy bueno, demasiado bueno. Eh... San... Pal... Quizás un Sansa Rebelry menos. Los Edictos están muy bien. Entonces dos Outrageous. Y ya nos faltaría una carta. ¿Qué quitas? Una Marcha. O una Marcha o un 5 Park. Marcha no que vida. Por si aparecen Mono Redis. Un Edicto solamente para llevar un Edicto. Y ya está. Por si se nos cuela alguna callita por ahí, ¿no? Luego están Rocket Loss aparte. Yo creo que sí. Me gustaría llamar un Sunset más. Es que estos sin doblecitos están también. Yo ya no quiero White Sunset. Como win condition. Pues primero esto. Es exiliado al deck. Ahora tú le juegas esto. X igual a 10. Y el oponente te concede. Son 10 cartas que le has quitado del tope. Y 10 cartas que vas a poder jugar tú. Es que se descontrola muchísimo. Ya es bueno que tiene. Claro. A coste 7. A coste 7. En realidad al ser limpia mesa. Si llevan 3, 4. Podemos quitar el Sunfall. Aparte que todavía sí. Ah, pues mira. Pues ya está. Sunset. Y vamos así. Mirres. Tres Pielos Ruins. Llevamos 2 Plains. 2 Island. Un Swampity y nada más. Un Swampity y nada más. Y ya tenemos unas cuantas cartas. Esto no está bien hecho. Vale. Adarca. 2 Desierta. 2 Sikron. 2 Fortress. Shatter Santo. 2 Tarly. 2 Rift. 3 Rapinos. Voy a quitar un Fielos Ruins. Vamos a quitar un Fielos Ruins. No hay tanta malanda ahora mismo. Y con 2 Fielos Ruins. Más Marche. Más Getlos. Más Seoldre. Edit. Yo creo que más o menos podemos tirar. Aparte de los Diem. Pero bueno. Los Diem son precisamente para Plainswalkers. Sobre todo Plainswalkers. Literaturas y mirar. Y mirar. Everywhere. Eh. Eh. Podemos quitar el Sunfall. Y meter un Deadly. Eh. 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 Te tapeas entero pero no puedes hacer nada más ese turno. No, 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 no. No te equivoques. No te equivoques. Te tapeas al final del turno del oponente, querido. Mira el Mana Negro. Vamos a ver. Pues 2 Redlet. Un Shatter. 2 Tarly. 2 Redlet. Y los Rapinos. Va bien. Y aparte del doble costes. Los dos pantanitos por si las moscas. Vale. Total que llevamos. Esto si hago así. Pues pone. Draw Chance. Tenemos un 20% de chance. Eso no lo estáis viendo vosotros. Pero yo lo estoy viendo ahí. Vale. Con el Tupper. Tenemos un 20% de chance. Vale. De encontrar. Eh. Mana Negro. Tenemos 12 puentes de Mana Negro. 15 de Mana Azul. Y 14. De Mana Blanco. 11, 14, 8. Pues habría que tirar más a Negro que a Blanco en realidad. A ver. Tiene un Sikron menos. Si. Sería un Sikron menos. No se llama Deadly. Y meter una Sikron más. Para tener azul. Seguir teniendo azul. Y ahora si vamos. 22, 22% de chance. Y un 25% de chance para Mana Azul. Que es la mayor cantidad de cartas que llevamos. Incluso podemos quitar un Mana Blanco. A ver. A ver. Va bien. Yo creo que va muy bien. 22, 22, 25. Van a pachas el Mana Blanco y el Mana Negro. Van a pachas. Vale. Y que quitaríamos. Meto un Shatter de Xantum más. Meto un Shatter de Xantum más. Quitamos una playa excepta o el Adarcar. Voy a quitar el Adarcar. Voy a meter un Shatter de Xantum más. Y entonces ya va 14, 14, 14, 13. Vale. Es 23% de negro. 23% de azul. Y 22% de blanco. Yo creo que así va mucho mejor. Sí. Igualado entre azul y negro. Porque en total la diferencia son tres cartas. Y el blanco pues se queda aparte. También llevamos bastante doble azul. Como es el Silver Scratiny y el Devil. Pero con este deck nos ha pasado siempre lo mismo. Que tenemos demasiados costes dobles. Entonces pues es una cosa... Es para gustos al fin de cuentas. Un Seacron. Dos Dark Slick. Tirando azul y negro. Sí, está bien los Dark Slick. Los Red Larry vienen girados. Dos. Quizás debería ser una Silver March. En vez de un Shatter. Debería ser una Silver March. 23, 25, 6. Es que está bien. 20% de chance de robar una tierra que genere mana blanco. Porque tenemos menos cantidad de cartas que utilicen mana blanco. Un 25% para las azules y un 23% para el color negro. Sí. Así está mejor. Así está mejor. Son útiles. Son útiles. Son 4 billitas. Y normalmente es generar 2 tokens. Esos 2 tokens muchas veces te hacen un turno. ¿Vale? Por ejemplo contra Boros combo. Te hacen un turno. O te sale Pazos Peril. Puedes jugar y listo. Yo voy a meter el de Lee Cover Up. En vez del Sunfall. Aunque en Sunfall es mucho mejor por el hecho del token que te genera. Que a la vuelta te puede ser muy muy útil. Pero claro. Podés exiliarte cosas como por ejemplo. Venga. No quiero los Experimental Auri. Me exilio 3 Experimental Auri. O me exilio un Salsa Rebellion. Y una Experimental Auri. Una marcha negra. Y un 5 par que he jugado durante la partida. Que ya tengo el coste 6. Y ya tengo el coste 6. Para elegir algo del Cementerio de los oponentes. Y exiliárselo. Y mirarle la mano. Mirarle el deck. Etcétera, etcétera. Son cosas que pierdes. Pero que luego en realidad no quieres recuperarte con Devil. Con Devil lo que quieres recuperarte al final de la partida son. O bien los White Suns. O los Reyes Robbery. Más algún Silver Scratini. Pues para robarte rápido esas cartas. Y te quedan todavía muchas cartas en el deck. Y luego pues el Devil. Pues que va a respetar el otro propio Devil. Que todo esto combinado con Minds, Plays, Aparatus. Entendéis la fiesta. Hemos jugado otra vez. La Aparatus. Yo creo que va bien así. Vamos a dejar las dos Suns. El Rebellion por el momento. Y vamos a probar. Que no nos hace falta en los Suns. Podemos meter otras piezas. Tened en cuenta. Que por ejemplo. En G-Sky que sí. Sí, sí. Lo sé. En G-Sky llevamos el color rojo. ¿Vale? ¿Por qué podemos ganar contra Mono Red fácil? Porque nada más que con los Lightning Elix. Ya estamos matando a alguien. Al mismo tiempo curándonos tres. Este es el sustituto del Suns and Rebellion. A velocidad instantánea. Que te cura una vida menos. Pero el Suns and Rebellion no mata nada. Solamente te pone dos tokens. ¿Vale? Y es la diferencia. Entre ganar y perder una partida. Que va demasiado rápido. Contra Mono Red. De hecho la Mono Red. Prácticamente ha desaparecido. No la hemos visto hoy. No hemos jugado contra ninguna Mono Red. Hemos jugado contra mucho Boros Convoke. Y Temporal Updown es súper útil. Pero claro. En otro deck. Temporal Updown como que pinta poco. Te interesa más asegurarte bien. De que todo está bien exiliadito. O bien muertecito. ¿Vale? Por eso llevamos los Pazos Peril. Es que llevamos el Mana Negro. Podemos aprovechar los Pazos Peril. Se han sustituido efectivamente. Las Mono Red han sido sustituidas por la Boros Convoke. Porque se ha puesto de moda. Y es cierto que es muy bonito. Vamos a ir así tal cual. Venga. No con la veña. Está jugando solo Boros. Está más cochina que Mono Red. Es mucho más cochina. Pero es efectiva. ¿No? Bueno. Vamos a volver a jugar nuestra. Espera. Para tus que hacía. Eones. Que no la tocábamos. Renovada. Con un par de. Con un par de cartas de la nueva. Buen Condition. ¿Vale? Con los Reyes Robbery. Y... Con un Deadly. Pobrado. De estas manos que dices. Joder. Tengo el Mind Blaze. Tengo aceleración. Tengo robo. Sí, por favor. Todo lo que robe ahora es Removale. Toma. Para que cierre la... Para que te calles la boca, Alator. Para que te la calles. Toma Mono Red. Boros. No, no. Es un Mono Red. No, es una Boros. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Toma Mono Red. Sería fe y esperanza en que no lo fuese. Fua. Con Seed. Con Seed. Además con los Warli... Yo le pego el rampeito aquí, que nos va a venir muy bien. Vamos a tirar el Milesplice Le he quitado un Javier Pues me pongo triste ¿Qué te digo yo? Me acabas de quitar mi segunda fuente de mana azul Muy bien Eso no lo puedo matar con Pazos P Vaya, ahora venimos destirados Ya sé noche para nada, no puedo robar descartar Muy bien No hay nada de velocidad instantáneo Vamos a ver si tenemos que encontrar a Star algo Que sea muy importante Como un Imudani O a lo mejor le pegamos un Dien Al Imudani y ya se queda sin esa surprise Vale Y si no, tiramos el Milesplice y recemos Empecemos Ya hay primeras a la vuelta Pueden jugar Dien Más Sunset Sí Ese Picuro No es policial No se muere con Pazos Peril Sí Pueden jugar D4 Sí Au 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 No No Esto es de mamones Esto es de mamones Tío Throw the flames Líder Y lo típico Venga ya Los Gleepul Venga ya Cuatro vidas Dos tokens Roban una carta Me sirve el mal azul Lo que tienes que hacer es jugar tu Gleepul aquí En la mesa Lleva el botón Pues para que no estés crañando todos los turnos Yo creo que voy a tirar el Pazos Peril Ya Para que no estés crañando Para que no estés buscando Que juegue ese Gleepul ya Nos lo quitamos de en medio Y así si encontramos otra Otra parte Pues que no nos lo fastidie Roba Ya está Ya no hay Cry Y ya no hay Gleepul Demolition Por cierto Ahora sí Gleepul Roba No hay Gleepul Ok Te entiendo colega No hay Gleepul Lo único que le voy a dar a robar dos cartas No sé si esto es bueno Es malo Tenía los dos en la mano Y me estaba esperando Qué bueno Ya no tiene manera de quitarse en el medio Qué pesadito Venga pues juega a criaturita Venga Juega a criaturita Venga Controlado Controlando 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 le quito 7 cartas del tope se va a rendir antes el problema es que se va a rendir antes 7, 8 8 cartitas, por favor, gracias 11 vidas, 11 tokens a la vuelta estás fuera muy fuera solo un blocker no, todavía no a ver, 2 12, 14, 16, 18, 18, 18, 18 13 cartas le puedo exiliar oi, los simodanes vale vale ¡Suscríbete al canal! 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 ganas vida este es el que me equipeo en el turno porque para poder contrarrestar de tres listo ya con esto y con esto es partida claro que hacen stack por supuesto por supuesto por supuesto pues cada uno con sus contadores uno te reduce el coste en cuatro y el otro te reduce su cantidad de contadores por ejemplo si tiramos este no tío yo que se esto farewell cinco perios por ejemplo no hay x command take action una malia contador tierra tres de seis cinco once doce doce pan ganamos doce vida tenemos doce token depende de ese robo de que sea un sarpal quizás con farewell u otro limpia mesas todos suelen pensar que solamente me quedan tierras no ya lo ha tirado todo me ha robado un montón de cartas no se que esperan no se que esperan de la vida que bonita estaba la espera para todos en su tiempo y que bonita sigue estando porque tampoco es que la hayamos tocado mucho hemos hecho un par de cositas con ella no ha sido una cosa vámonos vamos a echar un par de partidas más con la espera para tus y luego probamos gracias ice draw por ese follow que me has pillado que me he levantado vamos a probar luego la baraja que nos ha pasado a Izen creo que fue a Lucardo que es una a jesky control diferente con su sidebar para best of 3 vamos a ver que tal funciona en best of 1 que pasa hoy solo llevamos 1 tenemos un farewell nos falta un mana blanco experimenta la guri para buscar algo más de remodel o quizás un aparto o un keep como mono red wow ok bueno vale tenemos la turno 5 para limpiar la mesa pero no doble doble polluelo o no nada uf si pasa la cara pues si pasa la cara llevo a marcer megan no pasa nada y los sances vale ya estoy que lo que tengo que buscar con esto es un sances rebelry un humano si intenta bufarlo le tiro en marcha con el deadly eh me lo reviento no juega nada viene pegando venga pega tercera mana who are you peld peldon 3-3 lo dicho que nos peguen tan fuerte nos curamos trepida el estrés que nos va a quitar el peldon y listo y pierda las manos y ahora aquí lo que podemos buscar con el experimental ya es un pazo féril guarda monada godric ok estas dos cosas al juego oh no son si es que la tenis si por supuesto es un misero ya que no creo que aguantemos para tirar farewell 10 pam 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 sansa rebelry please no 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 nada ni marcha ni nada y también un squid bueno con el squid fuera porque lo odio esto y esto bueno hemos hecho lo posible y teca era pazo féril era pazo féril limpiar la mesa y que nos quedase 3-2-5-6 da igual nos mataba igual sansa rebelry el robo era sansa rebelry y con 4 manadas ojo mono red con 4 tierras entre comillas hemos tenido suerte suerte porque podría haber sido muchísimo mejor solamente dos tierras y empezar a yo que sé y tirar todo igualmente y todo cremita uuuu sin mano blanco con un pazo féril si por favor rift dark slick y luego excluido ruin a ver si podemos romper algo candy trail scry 2 restless muy bien luego dark slick y ya tenemos el mano blanco por lo menos podemos tirar sansa mono black control pero quiero robar una carta just let me be just let me be muy bien un peruel muy bien un peruel roba con los apachas vaya 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 celestes ni me lo vi en su fuerza fuera largo de aquí fuera ganando tiempo uy esa mi rex wondering ¿no? sí no hay que ver que no hay que ver vuelta pues tienes el renaval. Pero bueno, un token que no nos pega ahora mismo. Cinco monás. Nada. Vale, bien. Más place aparatus. That's good. That's good to see. Dudo que encontremos más tierras, ¿no? Pero en nuestro poder reside en aparatus. Pues de ser una recife, de estar parado en el sitio, ¿qué te digo yo? No, todos son wrestlers. Todos son wrestlers. Todas las cartas son wrestlers. Muy bien. Vale, pégame. Veneno. Sí, sí, sí. Ouch. Ouch. Bien. Pasas. Aparatus. Es lo que tenemos que hacer. Dependemos el aparatus con el sincopar. Me vas a pegar de seis igual. Sí. No te voy a poner ninguna criatura para bloquearte. Vale. A diez vidas, ¿eh? Te rompe. Te rompe. Eso va a generar un token ahora. Muy bien. Muy bien. A ver, claro que me gustaría Pero no puedo jugar 8 horas Yo tengo un trabajo de verdad Van a subir Vamos a todo lo demás Más de ver Limpiamos Mesa Pues ahí Y podemos contrastar de 3 Te vas a matar de ti mismo para que no hagan evit Vale, bueno, sí, ok Ok, no gano vida, tengo esto Sanfal no lo quieres, fuera No te voy a generar tokens, ¿verdad? No te voy a generar tokens, ¿verdad? No te voy a generar tokens, ¿verdad? Vale, ¿cuándo puedo hacerle esto? A ver 1, 2, 2, de 6 Dame tus cosas, dame tus cosas Esto es un atraco Mamma mía Mamma mía No quiero venir a jugar al candy train Ay, amigo 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 Que te estaba esperando Que asco de hoy Si es tan irregular Porque está siempre lo mismo en el top Porque se estudian el meta Juegan el mazo No paran de ir a competición Y su mente Es una maldita Calculadora En vivo Casi siempre están los mismos Yo entiendo por dónde va en el top Yo entiendo por dónde va Pero Están ahí porque son muy buenos Calcularlo ¿Dónde está? ¿Código? ¿Código al piel? ¿Código? Me han engañado Me han engañado Me acaban de engañar Es un juego Claro Como dice Draskar También tiene Las listas Y tal Que es lo que más se juega El trabajo no es solamente de una persona Los equipos de Magic Vale Esos jugadores individuales Que ganan torneos Como por ejemplo Como Javier Domínguez Pertenece a un grupo Entonces entre ese grupo Ellos mismos testean Entre ellos mismos Deciden Vale Mira Yo voy con esto Tú vas con esto Y al menos Alguien de nuestro grupo Gana Porque estos son los dos mazos O los tres mazos Más fuertes De este entorno Vale Venga Yuclack Gracias por pasarte Como siempre Te vaya a ver el día Soldiers Tengo para pedir Historias Mil No Natalia La contra resto Ese Harbin Ese Harbin Es morible ¿No? Que se suele decir Es morible ¿Problem? Puedes jugarme lo que quieras Viene un Paz Voy a venir Con sorpresa Flash Vale Click Action El 5-par Fuera No la tierra El 5-par No No hay sorpresa Flash ¿Pero que le va a caer Una marchita Al Harbin? Ah vaya 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 Hombre Algo va a sacar A jugar Se lo va a volver A la mano Ha gastado la plaza Hemos matado Al Harbin Igualmente Hemos recuperado Algo de vida No es lo ideal Es el momento del Mindfly Por si tiene Contrachizos Duros Cátaro Cátaro Una racha Tomar viento En el Tor 64 Es que Se ve siempre A los mismos Arriba O a la mayoría De ellos Vale A los ya conocidos Precisamente Porque no Van solamente Un torneo Es que van A todos Ahora puede girar Tres Robar Declare Me gusta lo que veo Y pillamos la mesa Te acabo de sumar cartas Si Muy bien Me voy a quedar Este Swamp Para robar Descartas Con el Selectus No, no Y hay profesionales Los mismos De siempre Que Tienen Partidas Nefastas Y tiene Un win ratio Bajísimo Bajisísimo Bien En muchas De las competiciones En las que van Lo que pasa es que Solamente se ven Al final Los que quedan arriba Pero si sigues Algunos de ellos Te dicen Pues mira 0-4 Primer día Me voy O 1-3 O 1-4 ¿Sabes? Lo que pasa es que No nos quedamos Con esos datos Pero no No es siempre Es cierto Take action Vamos a ver El Swamp Vamos a querer Llenar En algún momento No me No me 2-3 1-3 2-3 2-3 2-3 2-3 3-3 No sé cuánto Vale, gente No sé por qué Muy buena, Dorpo ¿Qué tal? Se tapea Robo otra carta Yo me gano 8 vidas ¿Eh? Fuera Sí Seguido Uh, qué dolor Qué dolor lo que acabo de ver La que acabo de ver Es un dolor Vale, en vez de ganar Vamos a hacerlo todo John Finkel Sí, pero no se lo ha vuelto a escuchar nomás No, no ha vuelto a quedar Arriba ninguna vez Sí, me imaginaba que tenías un Harbin Juegas Harbin Juegas a lo mejor un Cátaro Juegas Harbin Juegas Harbin 11 Limpiar la mesa 11 criaturas 1-1 Y bueno, pues si quieres sacar el cepito Para salvar a Harbin, pues leco Lo más lógico es salvar el cátaro Querido Lo más lógico es salvar el cátaro Para que yo a la vuelta no te pueda entrar fácil Y meterte los 10 venenos Eso es lo que va a hacer Aceptar la muerte de Harbin Subir el cátaro Efectivamente Eso revienta Estamos a 34 vidas, 0 cartas en manos El oponente tiene 4, va a jugar el cátaro Se va a llevar un token de paseo Puede que tenga un segundo cátaro Efectivamente Vale, bueno, pues Van a entrar 7 venenos 7 venenos Más quizás Red Leportor pegando 6 venenos Vale, bien Vale, bien Vale, bien Quedas ahí Son 7, 8, 9, 10 11 daño Mientras Queda 5 Y 7 venenos Tienes que bloquear muy duro el turno que viene Otro terra más Mala suerte Es muy bueno Y a la gente La está pillando Rebulinchi Muy Rebulinchi Vamos a copiar la lista de Alucardo Copi, 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 copi Me ha tocado Eso Muy bien Dex Vamos a Importing Aquí ¿Eh? ¿Eh? Importing Que alguien Que alguien lo banea Por favor Que alguien banea a la Tori Por el chiste malo Pero Esto no llega ahí Esto Me han engañado Me ha acabado de engañar Me han engañado bien fuerte Me ha acabado de engañar Me ha engañado Pero esto 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 no llega ahí Si Bueno Aparte de eso Azorri Tendría que banearte fuerte Y ya está Eh Pero Pero Me ha engañado Me ha engañado No No Pero esto Esto no Esto no Esto no Esca Ay Hombre Hombre ¿Cómo me hace Esto Alucardo Con dos Tenix Dice que deberíamos de meter Otra de estas ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Lleva hasta disipar Lleva tres No more lives Sin disipar Son un witness Que luego en el arcabio Supongo que tendrás que buscarte otro witness Que no hay Se lleva un witness De future Pero Pero Invasión Esto es un desfase ¿No? Como te da El Teperi Al final Al final Al final Es un sistema De puntos Sí Hay que tener un get lost Standard Alcar YouTube Control Nada Nada Alcar No es mentira De hecho Voy a poner Escolar este Que me ha llamado la atención Tengo otro Hay que meter un segundo witness Hombre Hay que meter un segundo witness ¿Cuántas tierras? 25 Uh 25 Es muy ajustado Denik te hace mucho daño A ti mismo Yo no juego con Denik No juego con Denik Voy a llamar Del devius ¿Cómo era? Soy a llamar Del devius Lo siento Vamos a jugar un poquito Venga Un poquito De azul blanco control Voy a probar el deck Me apetece terminar A tarde Con la espera Para Luego más tarde Que reca Por ahora Por ahora Tira Bien ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El Nathan? Nathan Stoyer Pues sí Es un cerebrito Es un cerebrito Un chaval Que sabe calcular Probabilidades In situ Seguramente Y decir Vale Mira Me ha jugado esto Más esto Más esto Dos copias de esto En el mazo Sé que La mayoría de las versiones Llevan tanto Y actualmente La mayoría de las listas Son abiertas O sea Si te aprendes Si te miras las listas Más o menos O puedes tener la lista Al lado Es mucho más fácil Para todo el mundo Ya no hace falta Retener tanto Ni calcular tanto Pero Pero Caimán Está hecho ya Un buen Bien Como nosotros Nada Esa es un Múrigan Hace falta Tres tierritas Tres tierritas Bien Invasión No la quiero Vale Invasión No la quiero La es cierta Me gustaría Haber visto Algún Con mechito Pero Si Si Vamos a ciclarlo Vamos a ciclarlo Buscando una tierra Y listo Por favor Con Vogue Espero que no nos venga Con Flash Con nada Lightning Helix Muy bien Oh mira El manado Uuuu Wala Wala chaval La que me acaba de liar La que me acaba de liar Esa es una marcha blanca Buah No más mentiras No more Lies Eso va a ser un fastidio Muy duro No No he ido a ser Welfare para ti No hombre No Estaba claro Me tenía que quedar Para contra chifo Pea de dos Muy Guay que voló Guay que voló Pero Muy bueno Pero Necesito maná No more light Jace Para adentro Necesito maná I need more manas I need more manas ¿Eh? ¿Eh? Una vez que casi Regaló una victoria Me dejó el rival a uno Y pensaba que me ganaba la vuelta Pero ya tenía justo a Leldal No lo había contado En cuanto fui a girar una Painland Para hacerme El Sepuku se rindió Justo en mitad de mi mensaje Ahora quitamos esto de aquí Es un fastidio Contra tierra la que nos está liando Raya 4 Geological appraiser Punto casi as well Por tanto va a robar Pan Roba Que loco Esta Bueno Es buen momento para jugarlo No va a ser que tenga Colores Cinco manás Otra fuerte Por favor El manás ¿Dónde está? Pero otra carta Nos pega de uno Nos deja diez Token Muere La tierra girada A la vuelta Tenemos que matar el Tokashi Tengo que matar eso Otro appraiser Se lo queda Rompemos el res Con carmaná blanco O azul Blanco Farewell Artifact Creature Enchance Sí, please Todo eso fuera Otra forja ¿De verdad? ¿Otro tocasías de verdad? Guau Eliminado ya Forja Vale No pasaste Que hasta en oscuro Sunset Sunset Tengo que quitarle fuel Por todas partes Tengo que quitarle fuel Por todas partes Tengo que dar comando War leader Call Tengo otra carta Tras cuatro vidas Dos tokens Robar una carta Reyes Reyes Sunset 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 Tengo más Jace En el deck Invasión de Arcadius Claro Despopulate Simplemente Para entrar De cinco Guau Estoy robando Para entrar De seis Perdón Durísimo Y otro B1 No recuerdo Que había en el site Que nos puede ser útil De dos Hay creo que un Sunset Rebelry Pero estaba en la parte de abajo No podemos encontrarlo Vamos a jugar Witness Witness Sunset Witness Witness Bielo Ring Bielo Ring Paz 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 Ey No No era partida No era partida Y yo no quería Tampoco Aumentarme Las posibilidades De Ey Cierro Pero va a tener Un Elix ¿Verdad? Igual como me ponga Igual como me ponga Si he girado esto GG Era lethal Era lethal Con un Jace Tendría que haber metido El Jace Y tener una probabilidad Más de robarlo No me acordaba Creaba el token Se esforzaba el robo Era partida Para nosotros Ay 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 Pues si estaba pensado En el Block Estaba pensado En el Block No lo puedes ver Directamente Tienes que tirar Las cabras Que yo sepa Ok ¿Dónde puedo ver El banquillo? Oh Hay un Sans Hay un Sans Y un Farewell Cierto Completamente Completamente Claro que podemos mirarlo Tenía que haberlo mirado Failed them Si es cierto Es cierto Eiganjo Pass 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 Vamos a ver Con que nos viene Con el suyo Será Get lost Al Felden Y listo Yo sé que Comemos más daño Así Yo lo sé Yo lo sé Pero luego Puede ser bloqueable Por los tokens De los tokens Del Sunset ¿Vale? Cuatro Y dos tokens Venga Y tenemos El cuarto maná Para Wanderer Emperador Y exiliar Del Godric De la tierra Espero que sea Otra tierra Por favor Otra tierra Otra tierra Otra tierra Please Otro Godric Vale Ya sabemos lo que viene por ahí Lo va a tirar Lo lógico Es que lo tire Evitamos daño Vale Vale Bien Depe 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 El Depe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, porque va... Va a convocar Convoca, convoca Sí Sí Está muy fuera No, sí es una convoca, convoca Ya me he dado cuenta Pero yo he visto a una convoca A lo mejor, porque me está jugando tanto si humana aquí, ¿no? Ay, la talía, que no puedes jugarla ¡Ojojojo! ¡Te veniste arriba, colorado! No 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 Cuando quieras te vienes ahí pega No, 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 no Te costé dos Vaya, qué suerte 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 Vaya, te tienes que guardar el caballero O 1-1-1 todos los turnos Vaya, qué suerte Vaya, qué suerte Pero se me desbloquea un poco Vaya, qué suerte 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 Vaya al sol muy bonito es hermoso, me decora la cabeza vale, que parece que tengo una pamela aquí o pamela no, yo que se algo que estoy en la cabeza es para ser bonito por eso también estoy colocado en este lado de la pantalla y no al otro, ni abajo en la esquina, porque así no se pierde información prácticamente, salvo salvo de cuando haces así, y muchas veces además, te escribo la carta, me quito vale, para que se pueda leer más o menos, etc, etc pero bueno, cosillas, ¿no? te deloto never, never me decora la cabeza o el solete que rizo el solete place pass island pass, transportal, vale otra boroscopo ay, que pesadilla no más mentiras que ricas que ricas las mentiras para ser devoradas talía no hombre, no no me llena la mesa no estoy interesado ahora mismo doble san vale no sueno aquí ahora mismo no me interesa robar robate, robate descarto la tierra wow ¿os imagináis que ha roto las de paz y ya se ha robado un gleeful? world leader skull mmm plus one again pass oh, no me queda café coge la taza para nada no no no, no, no no, no, no un puntito aquí necesitamos fairwell tienes robo por eso ahora audio ahí sí no voy a limpiar todavía no voy a limpiar todavía hay pocas criaturas ¿va a robar? porque me interesa prefiero tirar memory de luego que encontrar más cosas yo no odio yo no odio yo no odio a nadie soy buena gente que bajaron la cantidad de vida memory lleva line inelix disipar memory disipar memory vai ramador venga dame una tierrita bien, bien, bien pide que se ha aplicado eh creatures enchants let's go ahora se vendrá con creaturidad con plans pero bueno whatever ya pero ya los dos puntitos de daño no entran le puedes hacer cositas al jay pero ya está y luego ya se vienen los tepos and pal espero que no me juego otro world leader mira la cara pasa el jay pasa fuerte pero fuertemente de momento sigo meleando sigo robando tic tac toe estoy quitando la tierra esto que es la depopulation no, en realidad sandfall en realidad sandfall aquí tendrá más tierrita hot flash me guardo una 2-2 y así luego a la vuelta puedo tirar depopulate más disipar haz tierrita hot flash let's go venga draskar gracias por pasarte guapetón también cuídate y modane directo 7 viene con el jay 5 nada más a la jeta pam 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 ouch ouch retreat es sensible voy a tirar sandfall again no ya sabes por qué depopulamos aquí everything's dead fast fast y así puedo tanto tirar contra el chido como tirar memory al final turn uff that me rips ok sí ok sí vale me parece bien choque y elix te imaginas te imaginas tan paz me morí tan ser más otro de popul de popul es que hay 3 criaturas en realidad me interesa el santo tan bien paz paz that hurts that hurts that hurts bien muy bien inspector 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 primero scry call inspector ah no tengo nada para jugar inspector jajaja jajaja no le gusta eso al botón paz mmm no la play game meta que fuera me molesta mucho no la estoy jugando mucho así sunset 4 vidas 2 tokens enough is enough paz y me quedo con 3 manas para disipar y 2 manas para activar la 3-3 experto el novato tiene ahí un robo si justamente la que tienes que girar esta que no necesitas tirarla para rogar que mal hecho que mal hecho pegas deja de scryllar anda deja de scryllar nada de culpa ya va never feel ruin cualquier cosa quiero este chivill y este sun pal just in case a veces que me vuelva a llenar paz forever and ever solo una carta result paz si resolute si si paz supongo que habrá un imodane ahí ¿no? no dos manas azules abiertos como tú sabrás creo que está más claro clarinete que el agua no puede pegar me toca chivill me doblan chivill paz a la mano otro counter si ahora quiere pasar por arriba vale paz puede ganar todas las vidas que quieras pegamos de tres en el turno lo juego sanse fuera si está bien está bastante bien si y ahora con bocas se disipó pero ya no te sirve de nada jugar el imodane se va a llevar el steampor ah no se va a llevar la 6 7 bien 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 ¿por qué no te has llevado el chimil? ¿por qué no te has llevado el chimil? por favor ahora bueno la 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 ¡Suscríbete! 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 O toi le Coll cosió a otro... Esto lo tengo que exiliar, ¿no? Tiene que haber sido hecho otro. En el turn. Ok. Ya, pero si roba hasta ahora, aunque roba eso ni modane, te lo puedo contrarrestar. Dale. Necesitas pararte tú esta mesa. Vale. Primero eso. Roba, roba. Están todos los limos, danas fuera. Uno, dos, tres. Y, 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 y. Claro que lo sacrifico. Otro emblema, por supuesto. Doble emblema, mucho más daño. Muy, muy bien. Bastante. Bastante. Ha estado la partida. Pues sí, tiene, 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 tiene toques muy chulos la garaja de Alucard. La verdad. Tiene toques muy chulos. Voy a dejar con los patetes. Tiene, 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 tiene mucho chulos la paraturas. No he copiado la Yeskai. Que dije que... No, ese nunca volverá a flote. Voy a copiar la Yeskai. Que lo dejo. Y que hará como dos son. Vale. Voy a copiar la Yeskai. Es cortada. Mientras le voy dando. Vale, la sección de TheX. Control V. Vamos a poner arriba del todo. Yes, Yeskai Aparatos. No, ya, no. Es Yeskai Control. No es Yeskai Aparatos. No, no estoy. Yeskai Control. Ahí la tenéis. Ahora que tenemos por aquí. Aquí tenemos un Pazos Peril. Salimos con Rafinos Tower. Muy bien, muy bien. Dark Slick Shores. No vamos a ganar vida. Vamos a poner dos tokens y robar carta. Robar carta, eso bien. Vale. O Raios Robbery. Pero vamos a los Gleeful Demolition. Ya los amamos. Noise Inspector. Voy a dar una vidita. Gleeful Demolition. Pazos Peril. Pazos Peril. Pazos Peril, que digo, amigo. Tres viditas. Esto es Pazos Peril. Wow. Se Knight Erran. De coste cinco o menos. Encuentro ni modanes. Rompemos todo chiquitito. Que nos pegue de cuatro. Espero que no tenga manada. Seguramente no tenga manada. Humans. Warleader. Estoy muerto a la vuelta. Estoy fuerísima. Es un tres daño. Yo lo intentaba como imaginaba. Sí. Tengo dos daño ahí. Luego son otros dos. Se va a quedar para el Flash. Rematar. Hace bien. Muy bien. Tres. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ya. Estoy fuera. Estoy fuerísima. También puedo levantar el Warleader Skull. Pero me quedo sin la tierra material. Let's lead cover up. ¿Soñamos con una tierra? ¿No? ¿No? Entre. Vas a Čas. Está. ¿No? ¿No? No. No. Te. No. Ahí estaba la tierra Venía a la tierra Rompemos aquí Obviamente viene los Resolute Y nada más que viene super buffada con el WarLeader con GG Es que aunque tuviésemos un Syncopar Con ese WarLeader dentro No hay manera No hay manera En una paliza lo que nos esperaba Pero bueno, no se pueden ganar todas las partidas Hace un Unigan Seis Bien Corre Rafino, tirada Otro Rafino, tirada Rattos, pilfer Ya Use your destiny Mira Cinco packs Marca Seleccions Entra Go, go, go Pilorrin, pass End de turno Reventamos el Restless Vents Bien No tiene tierras básicas Genial Me la quedo Tengo un V-score y una Chandra Lo cual es maravilloso Pero la verdad es que va a jugar su propia Chandra O cualquier otra cosa Metali Va en mi Devious Y se encuentra una Chandra Guau 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 Tengo un V-score que no va a poder jugar Vamos A tirarle Get Lost A Chandra Vamos a tirarle Voy a tirar Esta marcha Voy a probar dos A ver si lo fui Pass, pass, pass Tienta a buffar el Itali No lo buffa Encuentra una Blastone Encuentra otra tierra Bajo a la Chandra Es long Ese Bridge de Multiverse Se va a ir Forever and ever I will burn Firexia to ash No, 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 no No, 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 no Mejor el Deadly Que tiene que ir copiando también la segunda función Entonces, ahora elijo una carta Elijo el Itali Veo los Caprichos Veo todo esto Por el libre no le queda nada más Le queda una Chandra ahí Mira, lleva dos Deadly también Y el Jace A mi me queda gran cosa Los Bridge Muy bien Ensearch Vamos a quitarle quizás los Pilfer O la Chandra Las Chandras Chandras El problema es que esto puede jugar los Vigescore O los Pilfer Le quita los Pilfer No quiero que me mire la mano Le queda los Breeze Los Caprichos Es que le queda una Chandra nada más Damn Siguiente turno Si, mataba a Dalis Pero Yo prefería mirarle el Deck Tírale una marcha A mi Chandra A tu propia Chandra Porque si no voy a empezar a copiar Copiar, copiar y copiar Cuatro vidas Leches No he robado cartas Mierda La he jugado mal La he jugado mal Cuatro Uno, dos, tres, cuatro Mira, le he quitado otra Chandra Fuera Y un Z Bueno En el turno Le he liado un poco Le he liado un poquito ahí Chandra Chandra Sí Puede ser Gilear el top No entiendo Vale Vale Pues Big Score Un de SimiRab La tropelía Y las dos partidas Me ha permitido hacer Tropelía De igual a dos Super Big Score No entiendo Y las dos cartas My turn Vamos a marcha Lago Lago En verdad se pierde. Hay otro big score. Y le remuevo al juego. Tu shock. Listo. Me quedan 18 cartas. Ahora viene con el maná. Shock. La verdad me falta un maná para matar. Aumenta la Uri. Me va a terminar arrebatando con la chanda. La verdad. No me da esa carta, ojo... Ahora me toca el Jayce, si me toca el Jayce, es partida. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Todo Chandra! ¡Todo Chandra! Aquí no tenemos Jace ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué duro va a ser esto! ¡Uuuh! ¡Exiliadito! ¡Me he dado vida! ¡Chispazo! ¡Hala Lu! Fue tremendo 5 par Tremendísimo Tremendísimo Sincopar que se ha comido el Jace El único No, tenía dos Jace El otro se fue Nos comemos cuatro relojes Esto es lo que hay Tu mate aquí Pero no toques el teclado No toques el tecladillo Sí, esto es lo que pasa siempre Cuando se le gana la partida ¡Qué! ¡Qué bonito! Como ronronía Venga, Lulu Vamos a echarnos la cita Peloponente se ha ido Ha tirado el cable Uy Ya se ha ruido Ya se ha ruido Uy A ver, pues nada Supongo que es culpa nuestra Y de nuestro sincopar Hemos tenido suerte Hemos todos dequeado Los sincopar Venga, no Para abajo No, no Porque te están acercando Peligrosamente Al teclado Y no No me estoy un pelo de ti Vale que esta partida Ya tenemos ganada Pero Uy Oye Pero por si acaso Por si las mosquillas No, no, no No, no No, no No ¿Ale? 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 ¡Oh, ha fluido! ¡Muy, muy bien! Hay que ser mucho mejor la 10K. Yo creo que tenemos mejor de la 10K. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, ok Ok, la helping hand That deck ¿Vas a perder para matar, eh? Perdi Consider Al tirarse me libro de él Se lo vuelvo a resucitar y ya está Es un turno menos que pega Charter Cores, vale Roba 2, muy bien Tierra Pass, Pass, Pass Voy a encauzar aquí La Parachis Dos Charter Cores Sí, Roba 2 Helping Hand Tierra Bien Aparadurs Aparadurs Lógico Sieber Marsh In the turn ¿Cómo se ve? Sí, fuera Jet Plus fuera, como quiere Texto de nada Sea de 1, sí 7 Bueno, Asterimentor Paga 4 Exiliado, no hay más Contre Hechizos Qué mala suerte hemos tenido Antes, de verdad Charter Cores Dos Slay the Hand Pass Pass Muy bien Dijin Paga 4 No le leas Contre Hechizos Puedes pagarlo Muy bien Dijin Exiliado Ahora No, Dijin Pega A 15 Fuera Farewell Titius Graveyard Perfecto Ya los reanimators Que tiene Pues no sirven Para lo Que haya Vale Se devuelve El Make Disappear It's a little too late A little bit None of less Make Disappear Reconciliation Del Monastery Pick up Ramster Get lost Voy a jugar Voy a jugar Me disappear Sacrificando Lo pego Los 4 Espera Mille a T Play Pego de 4 BAM Muy bien Toca Quedate Pego de 1 Pego de 4 Vale Fue I Pego de 1 Lo voy a tirar fuera. 5. Quiero que tire el make. Quiero que tiren. Normalmente, no debería hacerlo. Other Wally para hacer más criaturas. Y luego, con un par de hechizitos más, termina de rematar la faena. Lo tenías que haber hecho al final de mi turno. Porque ahora esta no puede pegar. 7. We will see. Pero ya no lo ha hecho al final de mi turno. Afuera, quiere robar esa. Espero que no sea un counter. Again. Good game. Matemáticamente me ha ganado. Juego 3, 7, 8, 9. Sí, puede ser. A ver. 11. 13. Y a lo que juegue. Que bien jugar. GG. 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 Es que no podía tirar el Pazos Peril igualmente. No podía tirar el Pazos Peril porque me lo iba a contrarrestar igual. Así que. Bueno, ese... Este Gaze estaba mal jugado. Ese Other Wally Gaze tendría que haberlo tirado al final de mi turno. Precisamente para generar ese token. Ese token se iba a buffar. Pero estaba publicado. Y se iba a ordenar las cartas igual. Era un token más que pegaba con más fuerza. Pero bueno, ahora ha sido un despiste. Igualmente ha ganado la partida. Venga Zorii. A pasarla bien. ¡Gracias! Dos toques enrobar carta. Voy a dejar que me pegue dos. No blocks. Pasamos. Vamos a tirar experimental. A menos que convoque ocho criaturas, ¿no? ¡Oh! Wait a minute. Tiene manera de pagar por ello. Me gusta esa carta. Pega. Te bloqueo aquí. Ahora sí. ¿Y por qué no haces scray primero? ¿Y por qué no haces scray primero? ¿Por qué no haces scray? Ah, perdona. Esa velocidad de conjuro. No puedes. Muy bien. Oh, lethal demolition. Oh, lethal demolition. Peril. Vamos a contar. En el caso de que tengo un imodane, Gliffle demolition. Son tres criaturitas. Y son dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres criaturas de quince. Estoy dead. Really, really dead. Vale. Así que, para cuando pago, peril aquí. Y esto es lo que hay. Gliffle demolition, los roba, creante token. Y me puede venir pegando igual, pero no es letra. Bendito Farewell. Todo lo que ha dicho. Ya no puede venir con otro Gliffle. No me cuento historia. Vale. Vale. Um. No me cuento historia. ¿Qué? 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 Si quiere que scrye. ¿Qué scrye? ¿Te gusta esta? Si le gusta. Vamos a 3. Nos curamos 7. Hacemos 7 tokens. Si tienes otro modane, es partida. Casi seguro. No, con boca. Con boca. Erra. De coste 4. Si es primera, coge 2. De coste 4, menos. Seguimos 7 tokens. Seguimos 8 tokens. Si. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Puedes parar dos, te puedo entrar con seis Y... Dos buenos solazos, eh Los dos buenos soletes Hola, hay siempre la aconex del chat Hola ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete! ¡Oh, Rafael! ¡Puedes verte! ¡Puedes verte! Cuatro vidas, dos tokens. Que chulo el topo, por favor. Que chulo, por favor. No, 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 no. Que chulo. Que chulo. Que chulo. A ver que más daño hace, en realidad Ya está, vamos a hacerlo así No me voy a dar otra Voy a hacer 5 O quizás algo más Ah, brutal 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 Tendría que haberme esperado entonces Brutal Había que xiliar lo que más fuerza Lo que más fuerza tuviese en ese momento Me adelanté Me adelanté Aquí Morquemans, Cabernet de Souls Capiculo Goldarino A 19 Hace Scry Bye Pues mira, es súper molesto Súper molesto porque si no Iba a topar aquí Scrayer El siguiente play ¿Está preparando el territorio? 3, 2, 3 y puede llegarle 5 Aparte de Scrayer Muy bien El botón 1, 2, 3 5 vigilancias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, me voy a hacer tres Y le voy a meter Tremendo bien Tremendo bien Que se va a acabar la partida aquí Una sorpresa a los war leaders, vale Bien Ya no vemos danes Ya no puedo venir con la sorpresa A ganar porque si Muy bien, que tire el Gleeful Que lo tire Lo va a tirar, lo va a tirar Quiere llenar la mesa Ya no Bien Bien I Vale Es que no puedo hacer nada Sin los inmodanes Ese mazo se va a jugar Ya no te puede pegar la sorpresa De todo lo que juegue En ese turno de repente tiene prisa No puedo Y por eso es tan interesante el día Es súper interesante Sobre todo contra este Venga vamos a echarnos la última Llevamos 5 horitas prácticamente De stream Con alguna que otra pausa Y pues aquí uno pues tiene que ir a hacer cosillas En casa Vamos a pedir Y Let's go Silicrón Bueno nos podemos contrarrestar ahora ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Esto es un matable compadre A perele exil E exiliable Ok No nosi Vamos aarme Per видео Exacto ¿Qué pasa? 2 No ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, vale, vale. 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 pero no tienes tierras o sea no tiene contadores suficientes aquí he jugado la inti a menos que hacerte una tierra ahora vaya a 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 por ahora por ahora el problema es que esto vuelve a la mano este es el problema hay unas cuantas cartas que me que me han gustado de mkm hemos actualizado de hecho esta esper esper aparatus aparte de eso existe un contra hechizo en general no es que sea muy buena hay unas cuantas cartas unas cuantas piezas clave que nos gusta a nosotros para control pero ya está no no es que de de a há des No, no, no. Vamos a hacer limpieza. Tiene que usar ambas otras guaras. A ver que voy a tomar azul. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. 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 ¿Qué me está impidiendo jugar eso? ¿Nueve? Espera, ¿estoy contando mal? Vale, sí, lo máximo es nueve, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, sí, he contado mal Pensaba que era diez Perdón, perdón ¿Por qué te devuelves a Elas? Vale, afuera ¿La voy a dejar ahí? ¿Qué va a perder a esta? No me has hecho perder vida ahora Necesitan una tierra más Otra guarda, se levanta la rona ¿Vale? Bien La tierra El slow se levanta a sí mismo Se devuelve tres tierras a la mano Este deck no lo llamamos Jace Pero estaría muy, 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 muy bien He jugado como un montón de limpiezas, ¿no? Un fairway Un fairway No he sido un fairway 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 es lo mejor porque aunque yo pierda mi Mindsplice ¿Vale? Le reviento las reliquias Y sin las reliquias Este play se va fuera Todo esto se va fuera El problema es que tiene Las otaguaras para devolverse la reliquia Ya, estamos Estamos muy mal Un fairway No me olvida No me olvida No me olvida Gracias por ver el video. Ya, ¿no? ¿Puedes remover los tres contadores? Si yo lo que quiero es que remueva los contadores, ya. Yo lo que quiero es que remueva los contadores, ya. Ya está, me voy a girar. Listo. Le quedan dos maná. Le quedan dos tokens. La madre se pone súper fuerte. Puede meter de 13. Puede ir incluso más. Otro Kawara. No se pone nada por el camino. Se roba otra tierra. Le falta una tierra. Le falta una de las tierras. Vale, no. Se tiene que devolver hasta tres tierras diferentes. A lo que quiere es ganar vida. Vida. Poner las Amalias fuertes. Vale. Hmm. Hmm. Pero necesita explorar mucho Simplemente para volar a Malia Súper fuerte No, pero ya está Si con que no tire eso fuera 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Ya está, estoy muerto, GG Al principio de la partida Hay que pillar al Slowbro Por banda, exiliarlo a ser posible Con un Dien O eliminar todas las reliquias ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer?